Bueno, pues vamos a hacer el plato más típico de covarrubias, uno de los más típicos de covarrubias, que es la olla podrida. La olla podrida no se lleva en general a engaño, no viene de putrefacción, sino que viene de poderida, de poderosa. Y bueno, es bastante indicativo la cantidad de productos que lleva y lo completa que es la olla. Las legumbres, las alubias rojas, ingrediente fundamental en lo que es la olla. Y luego las verduras, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, tomate, puerro, ajo, zanahoria. Y luego pues también todo lo que da todo el sabor al caldo y a las propias legumbres, las carnes. Bueno, vamos a echar ingredientes como pues para cuatro personas. Luego, por supuesto, el chorizo, ingrediente fundamental en casi todos los cocidos. La oreja vamos a echar la mitad. Que bueno, para cuatro personas, tres, cuatro personas es suficiente. La morcilla se deja para el último, unos 20 minutos antes de que se vaya a servir, se añade la morcilla para que se haga ligeramente. A esto no se le añade ni sal ni nada, porque ya está adobado. Entonces, ello solo irá haciendo su propio jugo y su propia esencia y aroma. En este otro puchero vamos a añadir todas las verduras y las alubias. Siempre trozos un poquito grandes. El pimiento rojo. Luego el tomate. Un poquito de pimiento verde. La cebolla. Un cuarto de cebolla. Luego el ajo. Se puede añadir pelado o sin pelar. Eso como se quiera. Sin pelar, le da un poquito menos de sabor. Y pelado un poquito más de sabor. Y luego el pimiento choricero. Fundamental. Añadiremos un poquito de sal. Un poquito de pimienta negra. Y por supuesto, bueno, nos falta el ingrediente fundamental. Las alubias rojas. Pues cuatro puñados. Y así se dejará 12 horas para que vaya macerando un poquito. Y posteriormente, pues se pondrá al fuego que tenemos aquí al lado. Para que se vaya haciendo muy lentamente. Bueno, pues vamos a colocar primero las legumbres en la zona un poquito más alejada del fuego. Para que se hagan más lentamente. El cazo en la carne es porque mientras se van haciendo, mientras va hirviendo, se van consumiendo el agua. Entonces el secreto o el truquillo está en ir añadiendo el agua de la carne a las legumbres. Para que vaya cogiendo todo el sabor. Y a la carne pues se le va añadiendo agua. La hojita de laurel. Y un poquito de pimentón. Y así, viendo como hierve y demás, estaremos pues tres horas aproximadamente. Dos horas, tres horas. O incluso cuatro, depende un poco del estado de la alubia. De si es muy vieja o más joven. Hasta que se hagan. Y ya, esto es un gesto que hay que repetir numerosas veces a lo largo de la mañana. Vamos a ir echando el líquido de la carne en las alubias, mientras se van consumiendo en estas. Pues también vamos a ir echando agua en la carne. Volvemos a poner la tapa. Ahora vamos a sacar todo lo que acompañaba a la alubia roja. Es decir, el pimiento verde, el puerro y todo esto, que se retira de lo que es la olla. Y ahora vamos a echar un poquito más de líquido para terminar la cocción pues con la morcilla. Que es uno de los ingredientes fundamentales de la olla podrida. La morcilla de burgos. Que bueno, unos dicen que es más sabrosa y otros dicen que no. Y se deja así hervir, pues bueno, otros 20 minutos aproximadamente. Bueno, con todos los tropiezos que llevaban las alubias, se puede hacer dos cosas. Una, tirarlas y otra, pues hacer una especie de puré para mezclarlo otra vez con las alubias. Fundamentalmente para que espese un poco la salsa, aparte de no perder todos los sabores que se lleva ya la verdura. Y dejamos hervir. Bueno, pues ya una vez hecha la olla, solo nos queda servirla. Esto por un lado. Y así pues más o menos queda. Listo para comer. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas, activando las notificaciones desde la campanita. Y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal. Y de los que semanalmente voy a ir subiendo. Gracias. Y de los que semanalmente voy a ir